¡Pegas es el destino, no one can take away from you! Debí matarte hace rato. ¡Seiya! Seiya tuvo el valor de arriesgar su vida para salvarla de Shiryu. Yo creí conocer el resultado, pero aún hay mucho que no entiendo. Y si Saori tiene razón, y esta es solo la primera de muchas otras batallas por venir. Mi historia con los caballeros del Zodíaco, pues bueno, yo cuando tenía nueve, diez años, inclusive desde los ocho años, yo me acuerdo que veía a los caballeros del Zodíaco en Caritele. Y si tienes mi edad, si tienes 35 años, probablemente te acuerdas de lo que era Caritele, y te acuerdas de ese dinosaurio, y eso significa que ya estás viejo. Fue una cosa de azar, porque estábamos haciendo el doblaje de Baki, también una producción de Netflix, no se la pierdo, ahí está, Baki. Y vinieron las personas de Netflix de Japón, y ellos estaban viendo lo de los caballeros del Zodíaco, y dije, ¡Ah, mira, qué interesante, van a ser los caballeros del Zodíaco! Y me dijeron, ¿quieres participar en los caballeros del Zodíaco? Y dije, claro, sí, por supuesto. Entonces, me ofrecieron dos semanas o tres semanas después, me mandaron un mail invitándome a hacer yoga, y pues para mí era un gran placer y un gran honor ser parte de esta historia que, pues bueno, para todos los que vimos Caritele, fue increíble, ¿no? ¡Polvo de diamante! Yo creo que cuando Icky llega, cuando Fénix llega, y los caballeros de bronce se unen para confrontarlo, yo creo que eso, esa escena me gusta mucho. Si morimos, moriremos juntos. Juntos como uno. No me gustaría de otra forma. Dejen de fastidiarme, gusanos a medio morir. Los mandaré por los aires con un aleteo del Fénix. ¡Ale Fénix! Depende, los caballeros de bronce trabajan muy bien en equipo, los caballeros de oro, las armaduras de los caballeros de oro son increíbles. Seré árbitro vendido en esta ocasión, pero sí. Pero es chistoso porque depende, yo me acuerdo en la primaria, depende de cuál era el caballero que tú escogías, eso reflejaba mucho la personalidad de cada uno. Yo creo que Poseidón. Porque me gustaba la parte cuando iban al fondo del mal y rompían los pilares y eso. Ahora, me gusta más Asgard. Ese es mi favorito. Por encima de Hades, por encima de Poseidón. Creo que cuando los caballeros de bronce iban a pelear contra los caballeros de Asgard, mirá, estaba increíble. Como Asgard continúa por aquí. Suscríbete a Andy Seth. Suscríbete a Andy Seth. Suscríbete al canal. Sucríbete al canal. Solo es una mercórica. Gracias.